Hace un tiempo estaba buscando algo nuevo para jugar durante las ofertas de Steam y me terminé encontrando con esta joyita por muy poco dinero, Master Spy, un plataformero de sigilo e infiltración del cual casi nadie habla, con una propuesta simple pero que me fascinó por completo y hoy por eso tiene su Hoppo review. Así que acompáñenme y conviértanse en el espía maestro a medida que nos sumergimos en una historia de conspiración y salvamos al mundo de las garras del mal. Hoy en Mission Start vamos a ver todo lo que este jueguito tiene para ofrecer. Master Spy nos pone en el papel del espía más peligroso del mundo, personaje que da nombre al título. Es un profesional que puede escabullirse en donde sea con la ayuda de su gabardina, modificada con tecnología de punta la cual le permite hacerse invisible. La aventura comienza con el espía infiltrándose en la megacorporación Gale Electro para tener una pequeña charla con el jefe. Aparentemente la competencia ha robado unas cintas con información confidencial de la empresa y nuestra misión será ir a recuperarlas, no antes sin conocer a la hermosa hija del jefe que nos asistirá durante el viaje. Con esta premisa súper básica comienza una trama llena de suspenso, traiciones inesperadas y giros dignos de la mejor película de espías de los años 80. Las cinemáticas nos van metiendo de lleno en la historia recordándonos por momentos a las escenas de Ninja Gaiden y pronto iremos descubriendo que este mundo es mucho más grande de lo que parecía. En el camino nos encontramos con una secta de asesinos a sueldo y también con un maestro hacker, todos involucrados en el robo de las cintas que tan importantes parecen ser. Al final vas a quedar más que satisfecho con el desarrollo de la historia y de los personajes, dándole ese toque extra de satisfacción al terminar el juego. Como ya habrán notado, la estética de Master Spy es bien de corte retro, con dibujos y animaciones pixeladas, pero sin limitarse a los recursos de ninguna consola en particular, tal y como a mí me gusta. La aventura nos llevará por gran parte del mundo, así que contamos con una variedad de escenarios bastante amplia, incluso dentro de los mismos niveles. La cantidad de paisajes, tanto dentro como fuera de los edificios, son muchos y muy diferenciables entre sí, generando este enganche constante a nivel visual, haciendo que como jugador no te aburras, básicamente. La única manera de que te canses de un escenario es cuando no podés pasar cierto nivel. De todas formas, Master Spy es un juego súper atractivo visualmente hablando, con ciertos cuartos que realmente destacan. No hay escenario igual al anterior, todos están cuidados hasta el más mínimo detalle, pixel por pixel y trabajados a pleno. El otro gran logro de Master Spy es su banda sonora, compuesta por el artista Rack, ganador de un premio Grammy. La música junta lo mejor de los sintetizadores ochentosos con guitarras eléctricas y otros instrumentos un poquito más desconocidos. Lo importante es que el resultado es sublime, y te sumerge en el juego de una manera indescriptible. Posiblemente te frustres en algunos niveles, pero la música te va a motivar a seguir adelante hasta que logres pasar ese cuarto y llegues al final. Y cuando lo hagas, no solo vas a sentir que sos un gran espía, sino que sos el mejor espía. A nivel jugable, Master Spy es súper sencillo. Tenemos únicamente dos botones, uno para saltar y otro para activar o desactivar la capa de invisibilidad. Cuando somos invisibles, nuestra movilidad se ve afectada gravemente, pero los guardias no nos detectan. Por otro lado, enemigos más avanzados como perros de seguridad o alguna que otra máquina, tal vez sean inmunes a nuestro artilugio, y en el momento tendremos que ver cómo lo superamos. Y de eso se trata Master Spy, de ir cuarto por cuarto viendo cómo evadimos todos los obstáculos que se nos presentan, sin que nos descubran para pasar al siguiente nivel. Es así de simple y así de adictivo. 100% prueba y error. Volver a intentarlo una y otra vez hasta que realmente seas un maestro del juego y lo domines como un campeón. Te vas a dar cuenta si lo volvés a jugar por segunda vez, que te pasas los niveles de taquito sin dificultad, porque ya lo dominás. Y eso tal vez le quita un poco de rejugabilidad al título, pero por suerte contamos con varios modos de dificultad y niveles secretos para que ese desafío extra esté siempre presente y lo puedas volver a disfrutar. Y así vas a pasarte el día juntando tarjetas para abrir cada puerta y llegar al final del juego. El primer nivel es bastante sencillo ya que funciona a modo de tutorial, aunque hay algo que no te enseña y que me hubiera servido mucho en los niveles más avanzados. Hay un doble salto. A mí no se me ocurrió nunca probar un doble salto, porque no lo necesité hasta cierto momento y cuando lo descubrí me sentí como un idiota. Más allá de este detalle, la dificultad está bien trabajada, con niveles cortos y simples al comienzo, pero que van presentando enemigos cada vez más complejos y con mecánicas únicas para complicarnos la vida. Y así hasta que lleguemos al final del juego y seamos todo un espía maestro. Master Spy es una aventura llena de suspenso y espionaje digna de Hollywood, con un formato bastante simple pero que esconde una dificultad exigente, resultando frustrante pero muy adictivo. Se ve increíble y en especial la música te mantiene enganchado nivel tras nivel, aprendiendo todos los trucos para superar a cada enemigo sin que nos descubran. Realmente te vas a sentir como el verdadero espía maestro y cuando ganes el juego te garantizo que vas a llenar tu alma con ese sentimiento de plenitud que solo un buen juego difícil te puede dar. Es un desafío intenso pero que satisface completamente y por eso se ha convertido en uno de mis plataformeros independientes favoritos. Lo recomiendo al 100%. Y eso fue todo por hoy gente, espero que hayan disfrutado de este episodio de Hoppo Reviews. Si quieren verme jugar al juego en el canal tenemos un gameplay con los mejores momentos y si les gustó el vídeo los invito a darle like, dejar un comentario o compartirlo para que el canal siga creciendo. Si quieren más vídeos de este estilo suscríbanse a Mission Start y háganle clic a la campanita para enterarse primero cuando sale material nuevo. Síannos en las redes sociales para estar al tanto de todo lo que hacemos, estamos en Facebook, Twitter y Twitch así que pueden vernos por donde más les guste. Nos veremos en un próximo vídeo, muchas gracias por quedarse hasta el final, soy Hoppo y que la fuerza los acompañe.